Se viene el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Liverpool con la duda sobre la remontada red o los merengues se van a meter a las semifinales. La figura de la ida fue Vinicius y por eso Jurgen Klopp sabe que debe tener cuidado con él. Es un talento excepcional, todo el mundo lo conocía antes, todo el mundo sabe por qué el Madrid le fichó. Tenemos que evitar los pases en su dirección que es una gran tarea. Estoy impresionado pero no sorprendido. Klopp sabe que remontar será complicado pero pide a sus jugadores que confíen en la remontada. Tenemos que ponernos en un estado de ánimo que empecemos a creer de nuevo. Si vemos que es posible entonces tenemos una oportunidad pero será muy difícil. Mientras que en el Madrid que sufre por las lesiones y está vivo en ambas competencias, Zidane dijo que no van a tirar ninguna competencia. Nosotros no vamos a elegir entre la Liga y la Champions. Competir es nuestro día a día y lo único que tenemos en nuestra cabeza es el partido de mañana. ¿Qué opinan cracks? ¿Podrá Liverpool remontar el 3-1 de la ida? Si quieren estar siempre bien informados están en el lugar correcto. Actividad de la Champions. Paris Saint-Germain recibió al Bayern que necesitaba remontar. Los locales habían puesto dos balones al poste y luego, como suele pasar, vino el gol del Bayern. Choupo-Moting de cabeza apareció al 40. El París se cansó de fallar oportunidades pero también soportó los embates bávaros. 1-0 marcador final. El actual campeón está eliminado de la Champions. Los de Pochettino avanzan a semifinales. Chelsea que ganaba por dos goles recibió al Porto. El primer tiempo se terminó sin anotaciones. Pasaron los minutos y el gol llegó hasta el 94. 0-1 ganó el Porto pero los de Tuchel avanzan. Sabemos que quieres enterarte de todo. Tus noticias están en el mejor informativo del mejor fútbol. Suscríbete. En titulares ya te contamos cómo Neymar habló de Kylian Mbappé a quien agradece haberle hecho la vida más fácil en Francia. En esta entrevista también le pidieron a Neymar que eligiese entre Kylian Mbappé y Leo Messi. Pero el brasileño no quiso mojarse y habló muy bien de los dos. No hay comparación. Son dos estilos de juego muy diferentes. Messi es el mejor jugador que he visto y Kylian está en camino de convertirse en uno de los mejores. Dijo Neymar que añadió que le gustaría tener una velocidad tan explosiva como la de Kylian Mbappé. El Barcelona se tomó la fotografía oficial de la temporada. Felipe Coutinho fue agregado con Photoshop. Me reí mucho el domingo. Siempre me dan comida. Puedo asegurarle eso a todos. Dijo el hijo de Ole Gunnar Solskjaer luego de la declaración de su papá sobre Son. Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Méndez han sido llamados a declarar nuevamente por el supuesto abuso sexual del delantero portugués. Gasperini, entrenador del Atalanta, podría ser suspendido por 20 días luego de interrumpir un control antidopaje, insultar al inspector y hacer que el futbolista regresara a entrenar. Rafa Mir, delantero del Huesca, que ha marcado 12 goles, está en la mira del Atlético de Madrid, aseguran en España. De Son en Inglaterra insiste que el Huesca no dejará salir a Declan Rice, considerado como la joya de los commerce. Cracks, parte final del video. Ustedes saben que se rumora mucho que Mbappé puede llegar al Real Madrid y en una rueda de prensa Modric habló sobre este tema. Dice que es un gran jugador, que lo ha demostrado con Francia, con el Paris Saint Germain y que siempre se rumora de que jugadores van a llegar, jugadores van a salir. Dice que siempre, siempre los jugadores grandes son bienvenidos y que hay que esperar a ver qué pasa. ¿Ustedes qué creen, cracks? Que llegue Mbappé, que no llegue o qué va a pasar con su futuro de este crack. Cracks, y fíjense que Megan Rapinoe, la famosa futbolista estadounidense, habló con Radio Monte Carlo sobre este tema que ha sonado estos últimos meses y dice Por lo que nosotros luchamos es por igualdad de inversión, igualdad de oportunidades, mismos fondos y recursos destinados al equipo. Yo no pido el mismo salario de Messi. Esa no es la realidad. Cracks, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Las dejamos con toda esta buena información. Champions, mañana también va a haber Champions para que estén aquí, muy presentes en este canal porque en unos cuantos minutos se enteran de todo. Les dejo aquí las redes sociales para que estén bien informados. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.